¡Hola! ¡Hola vecino! ¡Feliz Navidad! Hoy es el día que más me gusta a mí. ¿Sabes por qué? Porque nos reunimos toda la familia y amigos. Es lo que más me gusta de esta época. Todo es más colorido para mí. ¡Oh! Por cierto, al rato vamos a celebrar la Navidad. Y estás invitado. ¡No puedes faltar! Tienes que venir. ¡Van a estar todos! Va a venir Wally, Barnaby, Frank, Sally, Poppy, Eddie y Wally. Bueno, tengo que colgar. Voy a preparar todo. Al rato nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!